Después de dos años de no viajo, Federico demanda a su ex prometida Ana por la suma de 7.500 dólares, que fue el dinero que invirtió para el día de la boda de ambos. Día en que ella falló, no asistió, lo dejó plantadito frente a los amigos y familiares. Y la explicación que le dio por no haber asistido para él no es satisfactoria. Ella le dijo que nada, que titubeó, que dudó, que no sé, se sintió dudosa y no asistió al día de la boda, pero que ahora sí está preparada, ya lo ha pensado muy bien, le ha quedado muy claro y sí se quiere casar. Él no quiere. Doctor Apolo, es que yo quiero que tú me escuches. Mira, yo estoy dispuesta a todo, si quieres que la boda ahora corra, los gastos corren por mi cuenta. Yo estoy dispuesta a todo, a pedirte perdón antes de todas las personas que tú quieras. Yo ya no confío en ti, Ana, ¿cómo quieres que yo me case con alguien que no confío? Me vas a volver a hacer lo mismo. Por favor, escúchame, yo estoy muy arrepentida de haberte dejado. Él es el amor de mi vida y yo sí quiero estar con él. Pero ¿cómo hiciste eso si soy el amor de tu vida? Porque me sentía confundida, me sentía confundida. Me avisa producción que el detective Peñate tiene algo que decir en este caso, así que lo vamos a pasar. ¿Ustedes saben algo de esto? No. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Resulta ser que cuando revisé los antecedentes de ambas personas, descubrí algo muy interesante. ¿Cuándo fue la fecha de la boda? 28 de mayo. Ok. Bueno, resulta ser que el 27, el día antes, la señorita fue arrestada. Mi amor, ¿qué? No, no. ¿Pero por qué que hiciste? No, la señorita fue arrestada. ¿Esto fue en qué estado? ¿Pero por qué no me llamaste? En Nueva York. Ana, ¿qué hiciste? No, no, no podía llamarte. ¿Cómo que no? Claro que te dije que le llamé a alguien. Pues no, ¿qué querías que te dijera? Hola, mi amor, estoy arrestada. Pues claro, pero para eso yo te estoy prometiendo algo y estar contigo. No, no, no. ¿A quién le llamaste? No, no, no. ¿Qué hiciste? Nada. Los cargos. ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo que pasó? Los cargos. Espérate un momento, déjame darle la oportunidad a ella. Yo le quiero dar la oportunidad a Ana. Ya que no tuvo la sinceridad de decir, o sea, Ana, ¿cuáles son los cargos? ¿Te recuerdas o quieres que me los diga el detective Peñati? Yo se lo explico. Ahí es cuando se complica la cosa un poco más. Resulta ser que la señorita, junto a otro señor, estaban estacionados en un parque, parque público. Y en ese momento pasa un patrullero y cuando va a revisar el carro, el carro y se arrima el carro, encuentran a los dos, ellos dos desnudos. ¿Qué te pasa? ¿Eh? No, no, no. ¿Cómo fue antes de la muerte? ¿Cómo es que te espere? Un acto lascivo en un parque público. Si fue conducta lasciva. ¡Eres una p***a! No, yo no soy ninguna p***a. ¿Qué estabas haciendo, eh? Las cosas no son como crees. ¿Estabas jugando? ¿Esa era tu despedida de soltera? ¡Qué padre! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El c***o fue ese c***o? No, no hay nadie. ¿Sí? ¡Qué padre despedida! A ver, ¿qué? ¡Explícame! ¿Algo más? ¿Entonces qué estabas haciendo si no era eso? ¿Quieres retirarte? Sí. Ok, gracias. ¿Yo puedo explicar eso? Creo que es bien importante que expliques. Si estaba con un hombre, si estaba haciendo c***o, pero... Es que eres una c***o. ¿Qué te pasa? No soy una c***o. El hombre con el que yo estaba era mi paciente. ¿A qué te dedicas? Yo soy una sustituta sexual. ¿Cuál sustituta sexual? Eso no existe. Yo me dedico a ayudarle a los hombres que tienen problemas de sexualidad, no sé, que fueron violados de niños, que tienen disfunción eréctil. Qué buena eres, qué buena eres. Déjame hablar, déjame hablar. Yo también estoy enferma y voy a ir con una sustituta a que me ayude, ¿verdad? ¿Quién te refiere a tus pacientes a ti? Un sexólogo. ¿Un sexólogo? ¿Un psicólogo especializado en sexología? Sí. ¿Es la persona que te contacta? Yo estudié. Yo estudié. Yo soy consejera sexual, vamos de la mano. Pero ella misma que era terapeuta. Déjame explicar. Vamos de la mano para ayudarles. Cuando el caso ya es muy difícil o algo así, él me lo pasa a mí y entonces ya lo llevamos a la práctica. No siempre terminan en tener relaciones sexuales. Espérate un momento, espérate un momento porque ahora se complica la situación más. ¿Qué estás haciendo tú aquí, eh? Espérame, Federico. ¿Cómo? Doctora, ¿puedo hablar? ¿Tú quién eres? Sí, yo tengo algo que... ¿Qué, p***o se estás haciendo aquí? ¿Permítame, Federico? Ahorita vas a entender todo, ¿eh? No, 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 no. ¿Quién eres tú? Yo soy el hermano de Federico. Ah, tu cu... Tu cuñado. Sí. Ok. Y... Ana no es culpable de lo que se le está acusando aquí. Pues ya la está aceptando. No, pero... ¿Cómo que no va a ser culpable? El paciente con el que estaba era yo. Yo era el que estaba con... ¡Ay! ¿Qué tiene, p***o? ¡No se pegue! ¿Cómo con mi novia, mi p***o? ¿Estás enfermo también? No. ¿Qué tienes? No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Deja que te explique, por favor. Ay, yo le tengo pavor a esta suerte. ¡Estás enferma! Es que, doctora... Hay algo que ni tú ni mis papás saben. ¿De qué estás hablando? Cuando... Espérate, espérate un momento. Mira, vamos a hacer una cosa. Cálmate ahí. Siéntate un momento. Siéntate un momento. Relájate. Vamos a hablar de este tema... ...que parece una locura. Pero con calma.